De letreo a abecedarios nuevos y descifro los enigmas de la noche Imagino que camino por las nubes y el futuro es más claro que el cristal Me decían que amar es una guerra, que jamás logro ganar una mujer Puede ser que sea cierto a medias, pero ahora no me importa nada que no sea estar con él Y ofre la locura y la razón, y ofre la libertad en la prisión Y ofre niño esclavo amigo de él, y ofre la verdura y el carter Los balcones cerrados con candados, los armarios con olor a hierbas secas El zumbido de sombras en la siesta, su presencia pintando la pared ¿Qué me importa un pasado ni un futuro? Si el orgullo de saciarlo me da pie Para hacer que paren los relojes Y ponerlo todo contra el muro con tal de seguir con él Y ofre la locura y la razón Y ofre libertad en la prisión Y ofre niño esclavo amigo rey Y ofre la ternura y el carter Y ofre la locura y la razón Y ofre libertad en la prisión Y ofre niño esclavo amigo rey Y ofre la ternura y el carter Y olo leo Y olo leo Gracias por ver el video